Hola a toda la gente de YouTube, soy Emeyortilocuendo, hoy sé que este es el último vídeo de este año, de YouTube sin la ley Copa y de esta década que nos acompaño durante esos 10 años que hemos vivido grandes cambios de la tecnología, los medios de comunicación así como la radio, la televisión, los aparatos electrónicos, entre otros. Es un vídeo no los tájico que ha pasado en país México, que fue una época algo rara y a la vez bonita que me toco. Nota. No lo voy a incluir lo peor de la década como el terremoto del 19 de septiembre, la presidencia de Peña Nieto y AMLO, la desaparición de Anoxinapa no se que diga jeje. Este vídeo está basado en anime, caricaturas, programas etc., en México años 90 de Jinja Kenichi, que me dio una inspiración de este vídeo, en la cual agradezco mucho. Bien este vídeo es de imágenes y vídeos sobre esta década en que lo vamos a extrañar. Bien disfruten este vídeo y los veo a rato para despedirme xdxdxdxdxdddd. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 But it's okay to be different Cause baby, so am I So am I, so am I, so am I, so am I So am I, so am I feel like an outcast You don't have to fit into the format But it's okay to be different Cause baby, so am I So am I, so am I, so am I, so am I, so am I